Fílmico, seguí, el cirujano, el quirófano Aquí en el casa se respira sangre, el que nace vive pa' morir La misión en esto es el dinero en grande y el que se me vire tiene que morir Aquí en el casa se respira sangre, el que nace vive pa' morir La misión en esto es el dinero en grande y el que se me vire tiene que morir Aguareciéndome la lluvia en medio de la oscuridad con mucha humildad pero la burra siempre aceita Yo soy bueno pero bueno no son los ojos que me miran y en la salida puede que me vuelvan y me lo tengan guira Por eso siempre ando mosca en soledad que hay muchos gatos en movimiento y tú no sabes lo que dan Hoy puede ser que te saluden y socios no lo dudes que cuando de la espalda te madruguen Por eso firme como el roble y no hay trueno que me doble, siempre voy a mi y pago doble No hay tormenta que me duerza, cuando arranco no tengo reversa, espero que cuando tire tenga dos paines de respuesta Aquí en el casa se respira sangre, el que nace vive pa' morir La misión en esto es el dinero en grande y el que se me vire tiene que morir Aquí en el casa se respira sangre, el que nace vive pa' morir La misión en esto es el dinero en grande y el que se me vire tiene que morir A veces hay que dejar el drama y setear el planorama, monitorear que lleguen las mulas con todas las cajas Llámate a Ronner pa' que atiendan a los muchachos, que me cuadren el día, eviten fuga y los casos Llámate a W pa' que cuadre la caja, que llegaron los bloques y voy pa' casa de Doñana Pa' picar la roca y prepararla a tu guay en octavo Pa' bajar pa'l case, reventarlo y doblar los chavos Me están llamando, están sintiendo el vapor, me están roncando de que tienen valor Dale que bajen por las puestas pa' que sientan el calor de la bestia Pero milla con dos paines de respuesta Aquí en el casa se respira sangre, el que nace vive pa' morir La misión en esto es el dinero en grande y el que se me vire tiene que morir Aquí en el casa se respira sangre, el que nace vive pa' morir La misión en esto es el dinero en grande y el que se me vire tiene que morir Fílmico, la fucking bestia SK, el quirófano B.O. Serif, el cirujano Demasiado de duro Fílmico, la fucking bestia Que la puta nace Fílmico, la fucking bestia Fílmico, la fucking bestia Fílmico, la fucking bestia